de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Urbe Alteña. Tenemos al coronel Walter Osorza, que es director de la Fuerza Anticrimen de la Ciudad del Alto, que nos habla de un importante operativo que ha tenido la prensión de tres sujetos. Coronel Adelante, con el informe, por favor. Muy buenas tardes. El trabajo efectivo de la división propiedad de la Fuerza del Alto ha dado resultado positivo en el día de hoy. El día jueves y viernes hemos tenido tres robos consumados a domicilios y hemos podido aprender tras un operativo y el trabajo importante de inteligencia criminal a tres personas que estaban involucradas en este hecho. El señor Rolly Fernando Espinosa, alias el Rolly, Giovanni Martín Ramos Flores, alias Gio, Willy Saavedra Saucedo, alias el Caballo, que era el receptador o el Alberto en este caso. Y tenemos una persona que es Armin Machicado Lagos, alias el Armin, que está prófuga y está a mostrar sus pasos. En las próximas horas vamos a tener resultados al respecto. Sin embargo, queremos dar a conocer que hemos encontrado también un vehículo y también el hecho de que estas personas tienen un prontuario muy amplio por robo a viviendas, robo agravado y portación de armas de fuego. Estamos realizando las administraciones en coordinación con el Ministerio Público. Tenemos un vehículo secuestrado que era utilizado para realizar estos robos, conocidos como monogazos en domicilios, y los realizaban durante el día verificando de que ninguna persona esté habitando este lugar. ¿Pasaban casa por casa para verificar si no había ninguna persona al interior? Creo que sí, este es un modo de operar y estamos haciendo ya las investigaciones correspondientes si estuvieran involucrados en algunos hechos delictivos. ¿Cuáles fueron los últimos casos en este caso de los delincuentes que habrían participado? Bueno, son tres casos en los que habrían participado. Dos en la zona de Ciudad Satélite y uno en la zona de Villa Primero de Mayo, en los que estas personas están involucradas. Y estamos relacionando los casos para poderlos pasar al Ministerio Público y realizar las investigaciones correspondientes para que reciban una sanción correspondiente. Y este es el trabajo que realiza la Fuerza Federal de Lucha contra el Crimen desde la Urbieta y los dejamos con las imágenes ahí mostrando los delincuentes que han sido aprendidos esta jornada, que habían participado en tres delitos en las últimas jornadas para que también la población pueda reconocer y realizar la denuncia correspondiente en instalaciones de la Fuerza Anticrimen. Con este reporte retornamos de estudio.